Hubo muchas presentaciones, hubo viajes, el coro va creciendo de a poquito y bueno, como bien decías vos, para finalizar el año, otros años se hacen pisancicos y este año se decidió hacer la misa criolla, se invitaron algunos músicos y también otros coreutas para realizar un poquito el sonido. La misa criolla, bueno, del maestro Ariel Ramírez, ¿no? Una obra ya consagrada. Exacto, es una obra consagrada, por lo tanto es medio jugado hacerla porque ya la gente la conoce, ya sabe que tiene un nivel interesante, así que... Pero ya la hemos hecho y por lo general sale bien, así que esperamos que salga bien también. Así que la invitación es para el jueves, este jueves 23 a las 21 horas. Bueno, y los músicos invitados, ¿quiénes son? Están para acompañar en guitarra Hernán Brambila, en flauta Iquena, Ariel Brambila, Nicolás Isaguirre en Charango, que está con firmar, que va a mandar al frente y ni sabe todavía. Bueno, esos son los músicos, digamos. Ah, perdón, Germán Schoeder en bombo, percusión. Bueno, ¿y los integrantes del coro son muchos? Y... mira, no tengo un número exacto, pero arriba de 20. Arriba de 20. Arriba de 20, sí. Se mantiene a lo largo del año, ¿no? Y por ahí a través de los años siguen siempre las mismas voces. Hay poca gente que se mantiene, digamos. Creo que del inicio hay dos o tres, estoy hablando del 88, ¿no? Cuando se fundó, que quedó que era Avero y no sé si hay una voz más que queda desde el inicio. Pero siempre hay, sí, voces que estamos hace muchos años. Irene Stirs, yo estoy hace más de 10 y hay otros coreutas que también están hace muchos años, digamos. ¿Y están faltando voces? Siempre es bueno sumar, digamos. El coro es un coro que trata de hacer obras que se hacen con un coro numeroso, digamos. Entonces siempre es bueno sumar, siempre está habita la invitación para... Bueno, ahora mira como que cierra el año y no sé cuándo se da comienzo el año que viene, digamos. Eso habría que consultar con él con alma o con la directora de cultura. Pero siempre está abierta la invitación para los ensayos, la gente que tenga interés, que sienta que con ganas, por lo general alcanza. Así que con dedicación, el que no se haya contado nunca, se puede acercar igual. ¿Y esta mesa criolla ya la han presentado en otros escenarios, en otras localidades? En otras etapas del coro municipal, sí. Este año no, porque la estamos preparando de vuelta. Hay mucha gente que no la sabía y otros que la estamos recordando porque hacía bastante que no la cantábamos. Pero en otras etapas se ha presentado en varios lugares, incluso en el 3 de febrero, con más músicos inclusive. Como solista en un momento estuvo Marcelo Dacher, haciendo los solos. En otras etapas se hacían con tres solistas. Que no recuerdo bien los nombres ahora, así que no quiero nombrar. Pero sí, se ha hecho muchas veces, de distintas maneras, digamos, con distintos músicos. En un momento estuvo acompañando a Marcelo Vendrell, a Chelo Vilosky. Hubo siempre buenos músicos acompañando. Bueno, esto va a ser el jueves. ¿Y qué duración tiene? Sí. Y la misa criolla en sí son cuatro movimientos, no es mucho. Pero va a haber otras, algunas otras obras del coro municipal. No creo que dure más de 40 minutos desde que empieza hasta que culmina, digamos. Bueno, hablando muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundirlo. Esperamos a toda la gente entonces el jueves 23 a las 21 horas en el Salón Municipal.